Estrategias que suman, programa radial que se centra en responsabilidad social participativa, el desarrollo sustentable y aborda en particular la coparticipación empresaria. Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo les va? Las 5, 17 y 5 minutitos, casi casi 6 minutos de un día martes realmente bellísimo, bellísimo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, con 21 grados de temperatura, una jornada realmente espectacular este martes 19 de mayo. Estamos comenzando, estamos arrancando con nuestras estrategias que suman correspondientes al día de hoy. Hoy en el caso de este día es la emisión número 155. Por supuesto, como le decimos habitualmente, desde que se está llevando adelante todo lo que es el aislamiento social preventivo, haciendo el programa de manera online, vía telefónica, desde casa por supuesto, y agradeciendo a Gerardo Subirana que está allí en los controles, Javier que también está en tema de la edición, a toda la gente de Comedios, a los hermanos Marbaso que nos permiten llevar adelante y hacer el programa. Le mando un abrazo enorme, enorme a Liliana, la mamá de Caro, Carolina Moyo, que también está haciendo el programa desde su casa, en este caso en particular, dándonos una mano con todo lo que es el tema de la asistencia de producción. A ver, les recuerdo por supuesto que tenemos nuestro contacto habitual a través de todo lo que son los mismos registros online, como para poder llevarles a ustedes absolutamente todas las instancias y todas las comunicaciones. Hay algo, y recién yo estaba hablando de lo que significa el aislamiento social preventivo, y algo que en realidad me tiene muy pero muy preocupada, y yo creo que esto nos marca absolutamente a todos. ¿Y qué pasa en la cabeza de cada uno de los ciudadanos que estamos llevando adelante y cumpliendo con este aislamiento? Está en comunicación con nosotros Juan Pablo Kovacevic, él es licenciado en Psicología, además está en la Fundación INECO, y le quiero transmitir y le quiero preguntar, Juan Pablo, primero agradecerte por supuesto, por esta posibilidad de poder mantener un diálogo, una charla contigo, Mabel Traver te saluda aquí desde Estrategias que suman. ¿Qué pasa con el aislamiento? Y sobre todo para llevar adelante lo que es un ordenamiento o un reordenamiento mental. Hola Mabel, ¿qué tal? Mucho gusto y muy buenas tardes, gracias por la presentación. Por favor. Me gustaría que... Estamos teniendo algunos inconvenientes con la comunicación, a ver, vamos a pedir a Gerardo si podemos acomodar un poquito lo que es justamente el tema del contacto, lo que yo les estaba planteando justamente recién. Los seres humanos somos básicamente animales de comunidad, nosotros vivimos dentro de lo que es un contacto social específico y sabemos lo que esto implica y significa. De repente, desde hace ya más de 50 y pico de días, estamos llevando adelante lo que es un aislamiento. Entonces, se nos han modificado, por lo menos, los códigos, las posibilidades de poder llevar adelante lo que es un desarrollo normal. Juan Pablo, te recuperamos, ¿no? Sí. Hola Mabel, ¿me escuchas bien? Sí, 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 ahora sí, ahora sí te escucho clarísimo. Antes que nada, disculpas porque sí, aquí hay muy mala recepción de señal, así que bueno, estas cosas pueden pasar. Pero, bueno, no sé dónde me habré quedado, pero sí, yo quería dejar en claro que no nos va a afectar igual a todas las personas el aislamiento. Sí. Va a haber variables que van a hacer que nos repercute de diferentes maneras. Por ejemplo, las condiciones en las cuales vivimos, nuestras posibilidades económicas, algunos recursos psicológicos también. Pero en líneas generales sí sabemos que, y de hecho ha sido estudiado en otras situaciones de pandemia y aislamiento, que los aislamientos prolongados tienen una repercusión negativa en la salud mental de la gente. Y sobre todo se observa esto a medida que el tiempo va pasando, ¿no? Cuantos más días estamos recluidos y, como bien vos decías, más se interrumpe nuestro contacto con lo que es el exterior y lo que era nuestra vida habitual, más se empiezan a sentir las consecuencias tanto en el ánimo, por ejemplo, aparecen episodios de desgano, de desmotivación, como en lo que es el equilibrio del sueño, el ciclo del sueño-vigilia, y también en lo que son los trastornos de ansiedad, o sin llegar a trastornos en episodios de ansiedad, ¿no? Bueno, acá, discúlpame, lo que vos estás comentando, lo que vos estás planteando justamente, y yo voy a poner lo que es un ejemplo absolutamente personal. En mi caso particular, o sea, yo vivo sola, pero he tenido lo que es una alteración de mi ritmo de descanso. Suponte, empezar a sufrir de insomnio, me pasó, y esto lo digo categóricamente, ayer. O sea, eran las 5 de la mañana, 5 y cuarto de la mañana, y para mí es como si fueran, no sé, las 10 de la mañana, plena actividad, digo, ¿qué hago a esta hora? O sea, no, la lectura no me produce sueño, al contrario, me espabila más todavía. Ponerme en la computadora no, porque peor, entonces, bueno, he recurrido, entre otras cosas, a lo que es un video tuyo que me ha facilitado justamente todo lo que es un tema de relajación. Pero sí, hay alteraciones que yo habitualmente no me levanto a las 5 de la mañana, salvo que tenga que ir a trabajar, qué sé yo. Esto que explicás lo estamos observando muchísimo, y creo que mucho lo estamos viendo en carne propia, con diferentes niveles de intensidad. Tiene que ver con muchas cosas. Una de ellas es la ruptura de lo que era nuestra rutina habitual. Nosotros tenemos muchos ordenadores externos, un ordenador externo es algo del exterior que me genera un cierto efecto de orden a mí. Desde mi trabajo, la hora a la que me tomo un medio de transporte, quizás me levanto a cierta hora para viajar en el subte a cierta otra, voy al gimnasio en cierto horario, seno en cierto horario. Hay muchas actividades del exterior que a mí me ayudan a regular mis horarios y hacen que ellos sepan, por ejemplo, que un lunes es distinto un miércoles y un miércoles es distinto un domingo. Con el aislamiento y el trabajo en casa, para quienes tenemos la suerte de trabajar en casa, pues es peor para quienes ni siquiera están pudiendo hacer eso. Este tipo de rutinas se empieza a trastocar un poco, porque quizás ya no tenemos horarios fijos y no necesitamos despertarnos a cierto horario, con lo cual quizás nos corremos un poquito por la noche, nos miramos alguna película que antes a esto no miraríamos, y empieza a haber un cambio en el ciclo de descanso que solíamos tener, que a medida que se va alterando, quizás en las primeras semanas no se nota tanto, pero después sí se genera como una desregulación, sumado al estado de inquietud permanente que muchas personas tenemos, aunque no nos demos cuenta, por todo el material que nos llega a través de los medios de comunicación, miles de muertos, miles de infectados. Uno puede no estar consciente de la manera en la que eso nos está afectando directamente, pero esa información la estamos asimilando y nos deja sumidos en un estado de alarma, y eso se traslada a las posibilidades que tenemos de descansar, e incluso está habiendo mucho sueño extraño, personas que tienen sueños muy vívidos, o sueños que les resultan raros, bizarros, o interrupciones en su normal descanso, o bien vos decís directamente, no considera el sueño. Este tipo de manifestaciones se ven incrementadas en contexto de crisis y ahora la estamos viendo con mucha frecuencia. ¿Qué se hace ante esto, Juan Pablo? ¿Qué podemos hacer, por lo menos? A mí me gusta hablar de algunas recomendaciones generales que están basadas en evidencia. Hay que entender que estamos aprendiendo sobre la marcha, algo de la magnitud de lo que es el COVID-19, pero hay experiencias previas de otras pandemias, como han sido, por ejemplo, el SARS y el MERS en Asia, que han generado estudios, y se han hecho estudios de post-pandemia también, cosa que ahora no hemos podido hacer porque todavía la pandemia no ha pasado, que hablan de cosas que sirven para muchas personas, lo que no implica que les sirvan a todo el mundo. Por eso quiero aclarar, hay gente que la está pasando bien, es un porcentaje pequeño, y hay gente que la ha empezado a pasar mal ahora, esta última semana, esta última prolongación de la cuarentena, pero hasta ahora venía muy bien, y ahora se la está empezando a pasar un poquito mal. Por eso no quiero ser muy taxativo y que parezca que esto que yo recomiendo es que hay que hacerlo a rajatablo, sirve para todo el mundo, pero sí hay evidencia de que ha generado buenos resultados. Una de las cosas que se recomienda mucho en muchas guías de buena práctica es poder establecer una cierta rutina diaria, sobre todo los días de semana, aunque no la necesite, ordenarme. Eso significa tratar de levantarme a un mismo horario todos los días de la semana, tratar de tener un horario laboral en un contexto, si es que tengo un trabajo, si no, quizás realizar una otra actividad, tratar de comer a la misma hora, tratar de guardar tiempo para el ocio, para actividades que a mí me interesen, tratar de acostarme también a la misma hora, e incluso nos recomiendan vestirse, como si ayudásemos al cerebro que está llevando acá una vida relativamente similar a la que tenemos. Si voy a hacer gimnasia, quizás me puedo poner ropa de gimnasia, si voy a trabajar ropa de trabajo en lugar del pijama, y a mí por lo menos me sirve porque me ayuda a ordenarme, a sentirme presente en la semana, y a tener una diferencia de lo que son los días y lo que es el fin de semana. Otra cosa que me parece que sirve muchísimo, y nunca está más, nos recatamos y gastamos energía, hay que tener en cuenta que nos estamos moviendo mucho menos. Sí, sí. Estamos armados en casa, gastamos mucha energía y nuestro... está oxidándose, entre comillas, ¿no? Nos movemos muy poquito en relación a lo que nos movemos diariamente para tomar el colectivo, una escalera y bajar. Así que alguna actividad física puede ser saludable. Para lo que es el sueño, específicamente, una de las recomendaciones es tratar de mantener hábitos saludables de descanso, lo que implica no consumir estipulantes previo a acostarnos, mantener el mismo horario en la medida que es posible, el horario positivo, la pantalla, la computadora, el celular, cuya luz genera una confusión y hace que nuestro cerebro interprete que todavía es de día, con lo cual no descansamos bien, ayudamos a que sea menos difícil, ¿no? Y ejercicios de relajación como este que vos viste y tantos otros mucho mejores que ese que hice yo, también pueden ser útiles. Cuando uno ve que el nivel de preocupación quizás está exagerado o que se siente muy mal, con mucha frecuencia, o que el malestar genera una interrupción, una limitación importante en su calidad de vida, bueno, ahí es donde uno puede estar concentrado en la posibilidad de buscar alguna ayuda, que no se sienta avergonzado porque no es nada raro en situaciones como las que estamos viviendo. Bueno, acá hay un tema justamente que a mí por lo menos, o yo creo que a una gran cantidad de gente nos preocupa. Estoy totalmente de acuerdo con que hay que llevar adelante y hay que respetar lo que es un aislamiento porque está comprobado justamente que esto va en pos de lo que es un estado de salud, una posibilidad, y no llegar a un extremo realmente catastrófico ahora. Poco se habla o poco se profundiza sobre, se habló mucho, se manejó mucho sobre lo que tiene que ver con la parte sanitaria, básicamente con lo que es un tema físico, puntualmente, o sea, palpable. Se habló mucho y se habla mucho de lo que es una reactivación económica por una necesidad. Ahora, es poco lo que se dice, lo que se profundiza, o lo que se tiene en cuenta sobre esto que estamos hablando en este momento y que yo vengo insistiendo ya desde hace mucho tiempo. Quienes tenemos una rutina, porque el ser humano somos animales de costumbre, básicamente, tenemos un desarrollo de actividad determinada. Cuando esto se modifica, y por una imposición, no por una elección específicamente, tenemos que acomodar y adecuar otra vez, hay que cambiar el chip acá arriba en el CPU de golpe, ¿no? O sea, tenemos que volver a enfocar una serie de cosas. ¿Cómo se puede hacer para comentar, o por lo menos para hablarle, o para decirle a la gente, para que esto se haga más trascendente? Hay informaciones, y vos las habrás visto también, que en determinados países se han empezado a registrar lo que son índices de suicidios, porque se llegan a extremos de situaciones donde el encierro, el confinamiento, produce y provoca crisis determinada. ¿Cómo se puede hacer para transmitirle a la gente, no sé, no se me ocurre la manera o la palabra como para poder explicarlo, pero que alguien se ocupe también de esto? En principio no podría estar más de acuerdo con vos, Magdalena. Bueno, sinceramente estoy, pero mil por ciento de acuerdo con lo que decís, porque es una impresión, no solo es una impresión que yo tengo, sino que es algo que está documentado. Los estudios que se han realizado en situaciones de aislamiento, y te estoy hablando de nueve, diez, quince días de aislamiento, no dos meses, se indicaban un aumento de ciertos trastornos psicopatológicos, entre ellos trastornos de ansiedad, depresión, sobre todo estrés postraumático, en el caso, más que nada, de los trabajadores sanitarios que tenían que estar expuestos a situaciones de alta vulnerabilidad y de línea directa con el virus. Así que ya vemos consecuencias complicadas para la salud mental, incluso en periodos de aislamiento muy inferiores al que nosotros estamos cursando, lo que llevaba a la sugerencia de evaluar muy, muy, muy bien cada día que se agrega un día de aislamiento. En esto se parece un poquito a cuando los médicos se evalúan el costo-beneficio de usar un fármaco que es potente, donde saben que el fármaco va a tener consecuencias negativas, y tienen que evaluar si las positivas superan las negativas, porque si no las superan, pues es mejor no usarlo, o hay que usarlo con mucho cuidado. Yo quiero creer, como he dicho alguna otra vez, quiero creer que se está teniendo en cuenta el impacto que esto genera en el nivel de la salud mental, porque es indivisible la salud mental y la salud física. No podemos hacer una salud física sin salud mental, ni viceversa, con lo cual a mí me parece raro esto cuando hablan de, hay que cuidar primero la salud pública, pero ¿qué es la salud pública? La infección solamente, ¿no? La salud pública va más allá de que uno no se infecte. La salud pública es disponer de salud en la población, ¿no? Y este aspecto tiene que ser encarado, para mí, dándole mucha mayor participación. Sí, bueno, de nuevo, yo no tengo información específica sobre qué consideración se está teniendo respecto a los problemas que esto puede generar en la salud mental de la gente, sí, sé que, y los estudios lo avalan, sostener la aislación, el aislamiento durante mucho tiempo impacta negativamente y hay cuadros que se presentan con mayor frecuencia, entre ellos el suicidio muchas veces relacionado también con el episodio de tres postraumáticos. Sí. Aquí quizás lo que hay que tener en cuenta, primero confiar un poco en que el Estado está manejando esto de una manera adecuada, que se está teniendo en cuenta la salud mental de la población, por eso creo que hay cierta tendencia o intento a flexibilizar de alguna manera la cuarentena en función de ciertos parámetros y ciertos indicadores, pero hay que tenerlo más en cuenta, realmente hay que tener muy en cuenta la salud mental de la población, me gustaría ver que se difunda más asistencia psicoterapéutica, que haya más que un programa o algún número de teléfono, que realmente haya un programa más incisivo, sabemos que va a haber una demanda altísima en lo que es salud mental post-pandemia, una vez que baje el tema del miedo al COVID y la circulación del virus, va a haber consecuencias importantes, y sería fantástico que esto se pudiese abordar antes, empezar a prevenir un poquito lo que sabemos que vamos a ver más adelante, y quizás sí también un comentario esperanzador, de que sepamos que estamos en cuarentena por una causa noble, que es la de cuidar nuestra salud y la de cuidar la salud de otras personas, porque cambian las cosas cuando le podemos dar sentido a una situación, ¿no? No es lo mismo sentir que estamos encerrados en casa, que se nos viene una debacle económica, que somos privados de nuestra libertad, que sentir que de algún modo estamos cuidando nuestra salud y la de otras personas, y que esto va a terminar. En algún momento, de alguna manera, esto va a terminar. Estoy planteando como dos cosas distintas, uno, que es lo que tenemos que hacer en salud mental, que es una política más agresiva, de estar más presentes, y por otro lado, que transmitirle a la gente, bueno, tengamos un poquito de fe en que las cosas van a andar mejor, en que esto que estamos viviendo ahora es transitorio, es una situación que va a acomodarse en algún momento, y que es una causa noble, por más que nos cueste mucho tratar de seguir con alguna de estas políticas, porque estamos cuidándonos y estamos cuidando a otros. Así que bueno, quizás eso nos ayuda a que sea un chiquitín más llevadero, sin descuidar que nos sentimos mal, sí, nos sentimos mal y no es anormal sentirse mal en un contexto como este. Mira, uno puede buscar, y yo, a ver, coincido plenamente con lo que estás diciendo, y uno entiende, ojo, más allá de que, por mi caso, uno hace el planteo, estoy absolutamente a favor de que hay que mantener un aislamiento, pero, y esto lo digo así, a título absolutamente personal, dentro de lo que es el equipo de asesores o de expertos, justamente que asesoran al gobierno, básicamente al Ejecutivo, al presidente Alberto Fernández, yo veo mucha presencia de infectólogos específicamente, donde se escucha siempre lo que es la palabra que está relacionada con la parte de la infectología, el cuidado, la preservación, el no contagio y todo lo demás. Ahora, no escucho lo que estamos hablando en este momento sobre lo que es un tema de la otra parte de la salud que conlleva, y en mi caso, y yo pongo un ejemplo absolutamente personal, yo soy una persona que está acostumbrada a hacer un ritmo de, no sé, de caminatas, de trekking permanente y todo lo demás. De golpe, eso a mí se me cercenó, se me cortó. Entonces, mi cabeza, que estaba acostumbrada a, y cuando uno habla de una caminata, habla de una circulación sanguínea, habla de una incorporación de toda la actividad de lo que son los sentidos, los olores son diferentes, la visión, el contacto con la gente, o sea, son muchos condimentos que va recibiendo mi cerebro como para elaborar actividades. Me encantaría, me encantaría escuchar también que se hacen planteos que están relacionados con el tipo, ojo, yo te lo pongo a título absolutamente personal, o sea, yo digo lo que me pasa a mí específicamente con lo que es esta cuestión. Entiendo que hay que cuidar y que hay que preservar un montón de cosas, pero no escucho por el otro lado, o sea, escucho infectólogos, pero no escucho lo que es la contención psicológica, neurológica, emocional, en medio de todo esto. Eso es lo que me preocupa. Exacto, y no es menor lo que decís, no es menor, porque quizás yo creo que un poco viendo lo que refieren algunos pacientes y también viendo un poco el ánimo social, está esta sensación de que no se está teniendo suficientemente en cuenta, ¿no? Cuando se habla de la flexibilización, se lo pone un poco por el lado económico, también, por supuesto, está relacionado con la salud mental, porque desde luego que la salud física, la salud mental, la tenemos que ver como un mismo organismo donde si se afecta a uno, la misma cosa le afecta a las otras partes, ¿no? No son entidades distintas. La economía afecta a nuestro ánimo, a nuestra salud mental y a nuestra vida, a nuestra salud física, nuestra salud física afecta a nuestra posibilidad de producir y de, bueno, sostener nuestra economía y nuestra salud mental afecta a lo restante y es afectada por las otras, con lo cual, quizás lo que estamos sintiendo es, no se está teniendo en cuenta realmente puede ser una percepción de la población, ¿eh? Yo, insisto, yo no manejo la información que tiene en el gobierno, a lo mejor, sí hay un equipo de asesores que yo desconozco y esto se está teniendo en cuenta, por eso no quiero extralimitarme, digo, está la percepción de que no se tiene suficientemente en cuenta, se habla de que si hay la duplicación de casos cada cierto tiempo, se vuelve para atrás o se vuelve para adelante, se abren algunos comercios, pero toda la parte de salud mental de la población creo que está la sensación de que no se está teniendo en cuenta, ¿no? de si se habilita la posibilidad de hacer ejercicio físico, por qué, cómo, en qué circunstancias, con qué protocolos, con qué métodos, o la posibilidad de que la gente salga a caminar cierto tiempo, de ir retomando algunas rutinas, y mismo incluso poder ofrecer servicios asistenciales para las personas que lo necesitan, como que haya discusión, que haya mucha información, no hay mucha información de esto, entonces creo que eso deja una percepción como la que vos tenés, ¿no? Estoy siendo privada de algo que es esencial para mí, para mi cuerpo, para mi mente, y no veo que nadie esté hablando del tema y no sé qué va a pasar con esto. Tengo mucha información sobre cómo se aplica el virus, pero no tengo información sobre qué pasa con cómo esto repercute en mi salud mental, y yo creo que esta es una percepción generalizada, y habría que trabajar un poquito más sobre eso, no se está abordando, si se está haciendo no le está llegando a la gente. Bueno, esa exactamente esa es la percepción que yo tengo, porque además hay una cuestión que es fundamental, podemos hablar de lo que es toda una reactivación económica y demás, ahora, y siendo absolutamente llana y franca con esto, si la cabeza no funciona, la economía tampoco se va a reactivar, ¿eh? No, por supuesto, la próxima pandemia es la pandemia de salud mental, y lo vengo viendo en literatura especializada, no, en personas con cierta animosidad de instalar miedos, fake news, y demás, que también hay un montón, lo veo, lo veo realmente en medios especializados, nos estamos preparando, nos estamos preparando por una situación complicada en lo que tiene que ver con la salud mental, y está bueno por lo menos que nos estemos preparando, pero uno piensa ¿por qué no se está interviniendo antes? Sobre todo también con el personal sanitario que está expuesto a una situación tremenda que después deriva en estrés postraumático en muchos casos, y estaría bueno llegar antes a eso, ¿no? pudiendo brindar asistencia antes de que la persona quede o quemada o traumatizada, sí, mi percepción también es que se le tendría que dar un espacio más grande a todo lo que es la salud mental, y no creer que la salud pública es el cuerpo y la salud mental, no sé, es otra dimensión diferente, ¿no? No, estamos completamente de acuerdo, bueno, yo por eso quería charlar contigo justamente sobre lo que esto implica, lo que significa, porque además, y vos estabas mencionando justamente, todo lo que es el personal sanitario específicamente, que además, están todo el día con situaciones realmente extremas, yo creo que terminada la jornada, la cabeza de cada una de esas personas es un combo, es una cuestión que está ahí en un montón de cosas, porque además son todas sensaciones que uno va recibiendo y que se van incorporando y que después tienen una repercusión determinada, y algo que vos estabas planteando y a lo cual yo estoy completamente de acuerdo, no hay mejor manera de curar algo con que una prevención. Exacto, y para eso tenemos que tener más presencia, hay que actuar también durante la pandemia y no post pandemia, ¿no? Que es donde más se apunta, y acá los profesionales de manera privada o por nuestra cuenta tenemos un alcance tremendamente limitado, por eso creo aquí es importante una ayuda más grande que es a nivel estatal, donde se puede hacer llegar recursos a personas que no tienen tantos recursos y donde los profesionales o las pequeñas clínicas no tenemos acceso a un personaje tan grande de la población. Desde INICO lo que hicimos, sí, fueron algunas grabaciones con algunas recomendaciones, bueno, ese ejercicio de relajación, algunas explicaciones sobre cómo manejar ciertos miedos, otras cosas que aumentan es la hipocondría, la hipervigilancia del propio cuerpo, el miedo a estar enfermo, el miedo a enfermar a otros, el duelo patológico de las personas que un día se despidieron de un ser querido y luego el ser querido murió y ni siquiera lo pudieron despedir, realmente pasan cosas duras y estaría bueno que pudiésemos tener este tema muy presente y darle un tratamiento en el mientras tanto, ¿no? Y bueno, después también lidiaremos con los factores más complejos de la pospandemia, pero tener una presencia mayor ahora como se tiene en cuenta la transmisión del virus, ¿no? La salud mental, como bien vos decís, no es menos importante y a su vez incluye en el sistema inmunológico, con lo cual, digamos, estamos peleando todos en la misma dirección. Ni más ni menos. Juan Pablo, ha sido un placer poder charlar contigo, te molestaré en algún otro momento como para seguir profundizando, a mí me preocupa, o sea, tengo muy presente todo lo que está relacionado con el tema de la salud mental, lo que son las ausencias, los aislamientos, empiezan a aparecer las depresiones y bueno, hay que darle mucha bolilla a toda esta cuestión, así que por eso te jorobé y lo haré nuevamente. No, por favor, te agradezco muchísimo y te agradezco el espacio para que podamos compartir estas cosas que justamente es de lo que hablamos, que haya un poquito más de difusión, así que nada, un placer, un gusto y muy agradecido, quedo a disposición para cuando quieras. Un abrazo enorme, Juan Pablo, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Así era como manteníamos nuestro diálogo, el contacto justamente con Juan Pablo Kovacevic, psicólogo él, de la Fundación INECO, hablando de estos temas que nos superan. Lo que pasa con el aislamiento y en este caso en particular, qué pasa justamente con la salud mental, con la parte neurológica. Lo dijimos aquí, en Estrategias que suman. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220 Continuamos por supuesto con nuestras estrategias que suban y algo que yo no les comenté justamente cuando arrancábamos. La semana pasada básicamente va el fin de semana. Fue un día muy particular, sobre todo el 17 de mayo. Alicia Montoya está en comunicación con nosotros. Ella es responsable del equipo técnico en cooperativa El Álamo. ¿Cómo estás, Alicia? ¿Cómo te va, Mabel Traver? Te saluda. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, a ver, estuvimos hablando recién de todo lo que tiene que ver con el tema del aislamiento, pero básicamente de la salud mental y nos metemos ahora en la cuestión de la economía. ¿Qué pasa, qué pasa o cómo lo llevan adelante o cómo se desarrolla toda la actividad sobre todo para los recicladores no sé, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Y la verdad que con mucha dificultad porque los que desde el año 2001 venimos tratando de generar un proceso de política pública sentimos que hemos retrocedido 500 años. No, primero porque la ciudad decretó esencial el servicio en la resolución número 7 del 17 de marzo y en el mes de abril el jefe de gobierno bajó el carácter esencial del servicio y en ese mes tuvimos una especie de bache jurídico legal porque era esencial pero el director de reciclado no pudo dar una sola directiva de cómo prestar el servicio hasta que decidió prohibirlo. claramente en una muestra de ignorancia supina por decirlo de alguna manera porque la tarea no solo es esencial porque la recolección de residuos es esencial y los residuos reciclables son parte de esta recolección sino además porque la verdad que la recolección bien hecha hay que pensar que la ciudad tiene un un programa que está funcionando con mejoras desde el año 2008 es decir ya han pasado 12 años hay toda una estructura en la ciudad de cooperativas de convenio de cooperativas con el gobierno de plantas para tratar el material de camiones bueno hay toda una inversión para que vos tengas una idea la ciudad tiene montadas ya tres plantas de separación automática es decir que lo que se colecta se manda esa planta y con poca intervención manual se clasifica el material explícame cómo teniendo esa infraestructura se frenó la recolección no tiene no tiene ningún tipo de soporte técnico ambiental sobre todo porque estamos hablando no de el cartonero informal que es el que ha inundado la ciudad hoy creo yo que generando un serio problema no el cartonero porque lo hace por necesidad pero no ha habido ninguna intervención del gobierno de la ciudad y las cooperativas tienen prohibida la actividad lo único que la única posibilidad que tienen es salir el lunes con un camión y ir a recoger lo que haya en un supermercado y el viernes procesar eso es toda la actividad permitida disculpame Alicia pero la pregunta la pregunta que a uno le surge es cuál fue el argumento para prohibir algo que en principio se había entendido y se había considerado como que era una actividad necesaria imprescindible el argumento el argumento no existe si yo te muestro le hicieron una consulta al ministerio de salud de la ciudad y el ministerio de la ciudad le respondió de salud de la ciudad le respondió que creía que no aconsejaba la actividad no tiene argumento y nosotros desde las cooperativas le enviamos un documento con un protocolo y con cómo había que hacer la actividad y por qué la actividad se podía hacer si se hacía obviamente ajustado a normas de seguridad obvio entonces qué decíamos obviamente al recuperador el encargado de un edificio le da una bolsa cerrada los edificios tienen la obligatoriedad de separar el comercio que entrega el material lo da cerrado el vecino que entrega entrega una bolsa cerrada eso se deposita en un bolsón big bag mientras le ha dado una planta donde está estacionado una semana entonces a vos lo que te entregó este lunes lo vas a clasificar el lunes de la semana que viene siguiendo los estándares internacionales que dicen qué tiempo puede durar el bichito sobre un material como es plástico cartón vidrio etcétera y ojo estamos hablando de un bicho en condiciones de laboratorio en el caso de que el bicho se asentara en alguno de estos materiales domésticos porque esto es recolección de domésticos está bien suspenderla de hospitales clínicas obvio pero esto es domiciliario nosotros a los vecinos le dijimos donde hay un enfermo donde hay una sospecha no se separa el residuo se coloca en doble bolsa y se lleva el contenedor de la basura después de haber dejado estacionado la casa tres días que esa es la normativa que circula a escala internacional entonces si me preguntas a mí personalmente yo creo que en principio el director se sintió que le habían tirado una papa caliente que él no sabe no es un especialista en el tema este es un es un ministerio que no tiene un solo especialista en temas ambientales uno solo esto es una cosa grave es muy complicado pero la digo la digo todos los años desde el año 2008 la digo todos los años es una vergüenza que en la ciudad no tengamos una un técnico no un político un técnico que pueda orientar en cuestiones ambientales nosotros quisimos la primera semana cuarentena esa semana nos dedicamos a hablar con infectólogos con esto y armamos un protocolo de trabajo y nosotros estamos trabajando con un protocolo con la mitad de la gente de la planta con tres turnos por semana de recolección domiciliaria con barbijo con doble guante con máscara con antiparras con desinfección de camiones ahora yo también me di cuenta una cosa esto implicó un costo que yo creo que se dieron cuenta que podían ahorrarse unos pesillos con este tema y han ahorrado bastante cantidad de plata no quisieron les dijimos tienen que comprar termómetros nosotros compramos los termómetros hay que comprar amonio cuaternario para fumigar todos los días las plantas las cabinas y las cajas de los vehículos bueno todo ese dispositivo significaba plata que no quisieron gastar es así no tiene otra explicación más que la que estoy dando que es esto temor de un director que no está a la altura de las circunstancias porque una cosa es ser director cuando vos heredás unas cosas ya más o menos armaditas y no hace digo no hace él y no hizo ninguno de los que pasaron salvo el primer director de reciclado la era de Macri desde el segundo en adelante no solo no sabía sino que nunca hubo un técnico un especialista en el tema entonces todo tiene un carácter empírico todo tiene un carácter y donde hay una enorme cantidad de negocios yo ayer con muchísimo dolor la escuchaba a la gerenta o presidenta de AISA Malena Galvarini explicando por qué la Villa 31 no tiene agua y dijo 50 millones de pesos sale en troncar el caño de AISA con el que ingresa la villa yo puedo dar cuenta que en el área de reciclado se tiran 50 millones de pesos al año y te puedo dar la lista de contrataciones exorbitantes a mí se me partía el alma porque yo decía no puede ser que en un lugar se hagan negocios y se tire plata y en otro se muera la gente porque no tiene agua en la ciudad bolosa entonces estamos en un problema serio yo creo que estamos ante digamos siempre digo que uno puede leer la política desde la politiquería barata unos contra otros yo soy una convencida que el peor enemigo de la política es el ignorante porque el ignorante hace más daño que aquel que inclusive puede tener posiciones que uno no comparte pero el ignorante hace daño y hace daño de verdad porque prioriza amigos negocios ¿no? el bien de la comunidad no está en la primera línea en su trabajo y desgraciadamente creo que en este tiempo se ha visto esto mucho yo hoy veía acá en la avenida Nazca en Villa del Parque han hecho como unas bicisendas para que la gente en vez de transitar por la vereda transite por la bicisenda lo digo así eso es un negocio no hay ninguna razón para que no podamos caminar por la vereda es decir la pandemia ha servido para eso para negocios con barbijos con alcohol en gel y no para resolver y organizar una comunidad que además es una comunidad expectante si yo te digo nosotros no damos abasto al pedido de los vecinos ahora la pregunta la pregunta que yo tengo también a la par de todo esto es ¿cómo viven y de qué viven los cartoneros y recicladores en este momento? muy interesante lo que vos estás diciendo porque los recuperadores que trabajan en cooperativas cobran una parte de su ingreso es un incentivo que paga el Estado y esto es esto casi da para una tesis porque viste que durante mucho tiempo escuchamos hablar de los planeros de la gente que les gusta vivir de los planes la militancia social ha hecho un enorme esfuerzo por formalizar la tarea por organizar el trabajo por luchar contra las tendencias que se habían instalado en los barrios populares de vivir de alguna dádiva estatal o sobrevivir mejor dicho entonces este gobierno lo que ha hecho es destruir esa construcción del trabajo como el eje organizador de la vida de una familia entonces ¿qué hizo? les pagó un incentivo a todos claro si vos pensás que algunos deben haber cobrado o deben estar por cobrar el apoyo nacional del ingreso familiar de emergencia entonces y bueno si se quedan en la casa y con eso pueden sobrevivir ¿no? y ya está esa es por eso digo que es es de nivel de ignorancia supina y de cierto nivel de perversión también ¿no? porque todos sabemos que una familia que trabaja nosotros por ejemplo somos una cooperativa que trabajamos con los datos del ingred ¿cuánto tiene que ganar una familia cuál es el piso mínimo para no entrar en una situación de pobreza extrema entonces al aporte del Estado nosotros hacemos los más extremos esfuerzos para que nadie esté por abajo de esa línea todo eso lo tiran a la basura el trabajo con la comunidad con los vecinos con los comerciantes con los supermercados lo tiran abajo y la industria le está pidiendo a Nación autorización para importar residuos reciclables porque no se quedan sin insumos ahora la cámara de supermercados les está pidiendo que pongan de nuevo en marcha el servicio porque la ciudad fue la que impuso el criterio de que donaran el material a las cooperativas y ahora ¿quién se los lleva? claro ahí está ahí está ahora eso es toda una locura que yo la verdad entonces ¿qué pasó ahora? ahora a medida que la crisis fue avanzando vos tenés una enorme cantidad de cartoneros que no están en ninguna cooperativa algunos son los que nacen al calor de la nueva crisis y hay otros que no estaban formalizados que por supuesto tienen el derecho al trabajo no estoy hablando en contra de ese sector lo que estoy diciendo es ¿de dónde vienen? claro de la Villa 1114 y de la Villa 31 es decir que no sólo impidieron el trabajo del sector formalizado sino que yo hoy se lo dije a tres o cuatro ya no han hecho nada para evitar que se extienda la pandemia ¿sí? de la Villa 31 y de la Villa 1114 a otros lugares de la ciudad tal cual tal cual desde donde lo mirás por eso digo yo no me sí puedo afirmar que hay negocios se lo dije al nuevo director cuando asumió con esta gestión le dije si querés te los cuento porque los he denunciado en cuanto al lugar hay negocios tienen el nombre y apellido los negocios en esta dirección que es de la que puedo dar cuenta pero además de eso digo hay niveles de ignorancia yo no voy a decir que lo hacen a propósito porque no quieren a los pobres no voy a entrar en eso yo voy a decir cosas que son objetivas hay negocios sí y están contrataciones de empresas de limpieza de Clark de mantenimiento de centros verdes de plantas que no saben ni destapar una cloaca hay negocios esos tienen nombre de apellido yo puedo decir cuánto salió dónde está qué boletín qué empresa eso es un hecho objetivo y el otro hecho objetivo es la ignorancia entonces esa suma negocio ignorancia yo creo que es un cóctel explosivo la verdad yo vivo en esta ciudad soy vecina del barrio donde trabaja esta cooperativa soy docente de este barrio y donde trabaja esta cooperativa y la verdad que yo no lo puedo creer yo todavía no lo puedo creer porque los vecinos se preguntan y yo le escribí un mail cuando observé a la nueva ministra porque nunca tuve contacto directo con ella cuando estaba por venir a visitar la planta se inició todo este problema le escribí un mail diciéndole yo no quiero hacer una campaña anti pro y anti la reta a mí no me interesa para mí usted es el gobierno y yo tengo una obligación para con usted y usted tiene una obligación para con la comunidad porteña entonces le digo le quiero alertar y le dije esto jamás me contestó el mail mira dice que vos los escuchás que ellos hablan con la comunidad que ellos hablan con la comunidad que los aplaude los cinco amigos pero cuando vos les decís algo nunca hubo una reunión de la ministra con las cooperativas jamás el servicio se interrumpió sin que haya una notificación oficial en un whatsapp con un flyer hay algo Alicia que vos estabas mencionando recién con lo que es el tema del otorgamiento la entrega de los subsidios es cierto uno necesita el plato de comida pero cuando vos mencionabas lo del tema de la ignorancia al respecto hay algo que ya está desde lo que es hasta por una cuestión en la misma religión el primer plato de comida yo te lo doy ahora para el segundo te voy a enseñar a pescar y no te voy a dar el pescado toda la vida y acá estás con una población que no solo sabe pescar sino que tiene formalizada su actividad claro que sabe cómo hacerlo que tiene uniformes que hay camiones hay una inversión hecha ni más ni menos y le supera por supuesto porque nosotros aprendimos que por cada cosa que le dan a un pobre por cada peso le dan mil pesos a un empresario para hacer algo vinculado al peso que le dieron al pobre yo eso ya lo aprendí lo vengo viendo yo leo el boletín oficial todos los días viste y el que se levanta y lee el diario yo leo el diario y el boletín oficial y voy viendo contrataciones esto ya lo aprendí digo bueno bien pero en este momento ¿sí? saturar el relleno sanitario con material reciclable cuando la industria está reclamando y es la industria alimenticia es la industria farmacéutica que necesita ese plástico para un nuevo envase ese cartón para una caca es de una ignorancia supina porque insisto ahora vos me decís bien era una nueva experiencia teníamos que ver entonces decíamos hacíamos una prueba piloto entonces esta semana vemos observamos medimos probamos luego dimensionamos yo totalmente de acuerdo la última notificación que le entregó el presidente de la federación de cartoneros por mesa de entradas al director es clarísimo dice armemos una mesa armemos un plan veamos el estado de cada cooperativa esa reunión virtual no existió nunca bueno hagamos una cosa hagamos una cosa mantengamos el contacto mantengamos la comunicación de manera fluida como para que todas estas cosas vayan tomando y sigan tomando estado público específicamente me parece bueno y te quiero decir una última cosa me imagino que por ahí el oyente dice de que habla esta gente dos cosas si un vecino separa sus residuos correctamente que lo único que significa es poner el material húmedo en una bolsa y el material seco en otra que esté limpio y seco no que lo lave con detergente que le ponga alcohol y no sé todas las cosas me escribió una vecina que tiene juntado 50 bolsas de su edificio y que les hizo todos lavar no, no yo en juego el envase tetra lo puse adentro de una bolsa y la cerré la cerré nada más que eso si en la casa hay un enfermo de COVID o de hepatitis por supuesto los residuos no se separan si no hay ningún enfermo los coloco en el lugar que está dispuesto en mi edificio para los reciclables eso no le genera ningún riesgo porque el recuperador no tiene que abrir esa bolsa el que abre la bolsa el que abre la bolsa es el recuperador informal porque se lleva lo que necesita exactamente lo que le compra alguien pero el sector formalizado tiene una planta donde ese material se clasifica así que digo no hay ningún riesgo ni para la población recuperadora cartoneros etcétera ni para la población que vive en ningún barrio porque no hay contacto de ningún tipo entonces digo ese miedo hay que sacárselo y estamos en condiciones de reciclar sí la ciudad tiene plantas de separación automática plantas de separación semi-automática no hay ninguna posibilidad que no se pueda separar digo nosotros cuidamos a los recuperadores pero también cuidamos a la comunidad en la que trabajamos porque somos una única cosa clarísimo clarísimo Alicia te mando un abrazo inmenso y por supuesto a disposición y contar con con estrategias que suman para poder difundir absolutamente todo muchísimas gracias un abrazo enorme gracias otro para ustedes era Alicia Montoya ella es la la responsable ella es la del equipo técnico en cooperativa El Álamo estuvo aquí en estrategias que suman vamos a aprovechar los minutitos finales como hacemos habitualmente para llevar adelante y para recorrer algunas de las informaciones Florencia Khan infectóloga asesora de Alberto Fernández dijo el pico de contagios todavía no llegó la médica infectóloga que es presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y una de las expertas que asesora justamente al presidente Alberto Fernández dijo que la curva de contagios por coronavirus en la Argentina al panorama actual respecto de los confirmados los testeos en particular y sobre todo el rápido serológico además de las precauciones que se deben tener en cuenta dentro de lo que es el marco de la flexibilización en la cuarentena esto habrá de marcar también un pico sobre lo que habrán de ser los registros en el caso de Argentina específicamente hay dos provincias que nunca tuvieron casos y otras que hace varias semanas o un mes que no registran los casos los lugares más complicados son la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense particularmente en las zonas más vulnerables los asentamientos los geriátricos y las cárceles son todos lugares donde no es fácil respetar el aislamiento físico y por lo tanto hay mayor riesgo de contagio también aprendimos dijo como sociedad la nueva realidad las nuevas medidas de higiene y cuidado que era impensado meses atrás por ejemplo el uso de los barbijos lavados de cuente de las manos y el respeto por la distancia de dos metros entre personas otra información Carrefour elabora y colabora con la Embajada Argentina en España la cadena francesa de supermercados en colaboración con la Embajada ha puesto en marcha la campaña Alimentos Nadie se salva solo se han generado a través de lo que fueron diferentes donaciones tarjetas por un valor determinado 50 euros en total que van a ser entregadas en todos los centros de la firma francesa a aquellas familias en situación de vulnerabilidad que previamente lo hayan comunicado en los consulados estamos hablando de argentinos que han quedado varados en este caso particular en España la última de las informaciones tiene que ver con una empresa alimenticia el grupo Carrefour ha presentado su reporte de sustentabilidad 2019 en él la empresa comparte los avances y los logros alcanzados gracias al trabajo conjunto y continuo con los diversos actores que componen la cadena de valor durante este periodo la compañía buscó nuevas oportunidades de crecimiento se destacan entre otras el fortalecimiento de la alianza con Mastelona Hermanos reflejada justamente en el lanzamiento de productos de co-branding el lanzamiento al mercado del azúcar fraccionado por Arcor con certificación Bon Surco además del desarrollo de una política de sustentabilidad propia para la división de packaging se presenta información sobre la estrategia de abastecimiento sustentable del grupo con sus más de 13.000 proveedores entre otras cosas también hacen un llamado específico a lo que implica y lo que significa el menor consumo de agua una baja del 9,4% y también el 90% de los residuos en las operaciones como una fuente renovable de todo lo utilizable para lo que es en este caso en particular la industria alimenticia punto final para nuestro espacio estas estrategias que suman recuerden que estamos en todos lo que son las redes sociales nos encuentran en Youtube en el blog y también en Facebook donde les vamos contando absolutamente todo y replicando lo que ha surgido en esta nuestra emisión del día de hoy les dejamos un abrazo enorme gracias Gerardo por estar del otro lado y darnos por supuesto esta mano pero incalculable para poder desarrollar estrategias que suman un beso hasta la semana que viene nos vemos en el próximo